Papete completo. Yo no quiero cagar techo. Yo prefiero que cojan menos, pero que no caigan techo. Como cagan muchos cogedores eso. Papete completo. Todo sin gasos machos en vez de hembres. Papete completo. Papete completo. Y tengan cuidado con el perico ese usado con cristal. Que les hace mucho daño y después le rompen la boquita. Acuérdense que le van a romper la boquita por el periquito ese. Coming soon.